qué chistina no no usted bien yo solo vi que los más fieles dijeron si no usted bien no la verdad no ella es sincera igual que esta dicha ahora preguntemos a ella así sinceramente a ella vos sos fiel sos fiel no vos sos fiel no no yo si yo no vos sos fiel si bueno si espérame en que estamos en 4k voy a hablar así no 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 es que yo le estoy fiel a los dos jajaja vas a presenciar está bien está bien ahí dije a nadie más yo dije así de dos que volteaste así como de reojo jajaja pero por qué si tipo ha cambiado porque él va a ser el mágico yo no quiero ser mágico me la vuelvan a hacer ella ya ha dicho que ella no quiere entrar en algo serio o sea acaso no estaría por algo de hecho sabe de dónde sale el problema que dice que todas las mujeres se pueden comparar a todos los hombres que dice están con uno y uno le falle y dice todos son iguales el problema no es ese sino que si por ejemplo tienen cinco hombres y con cinco han pasado y les han pagado iguales porque se fijan la misma clase de hombres que todo el tiempo y después no pues o sea que no fue el primero es que amor que es de niño ajá pero ahí eso no cuenta eso no cuenta no ya es una relación ya formal sí pero así es que te agarraron de dos y llegaste a todos 16 con él no cuenta ya tu papá que me dijo miren usted ya tiene su esposa su mujer ya se salvó usted ya con esto igual los únicos dos que me lo dijo hasta con hombres yo no sé si aquella mujer arruinó a mi hijo yo no sé qué pasó pero desde que pasó jugar no sé si de verdad estuvo allá con que entonces vino y hija ya 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 son sobrinas de los bebores y adónde que jugar no sabemos nada porque sigo todavía se va a ver con una dicha en el parque pero no sabemos si es una tarde de todo también antes que decía mi papá tiene dudas que se despertaba se paraba frente al espejo y decía que buscó ahora niño niña no hay diferencia entre ser un hombre completo lo bueno es que jennifer llegó a tiempo y lo salvó porque si no es como que la angie por la edad que tiene se pusiera en un espejo y dijera bueno y me gustan los hombres o las mujeres es que gente de mujeres es muy difícil uno de hombres si babia es que esta rodeado de hombres estas mujeres no lo hicieron no lo van a entender pero no porque nosotras las mujeres hasta nos estamos tocando nos agarramos y todo y no sentimos ese morbo de que ay me puedo hacer mi viaje yo estoy segura de lo que estoy pero este marico nada es porque no estaba seguro que era hombre nosotros estamos jodiendo trichero nosotros también nos tocamos no puede vaya entre los hombres por ejemplo está diciendo que nosotros no sé qué no sé cuánto y no sentimos nada el diablo allá anda chulón con los bichos bailando el señor pajarito así también a todos el día yo estoy hablando de enano si el vino y cabal se le agarró a Henry un solo una vez que fuimos a sanmiguel y nos quedamos en cuanto yo cagando bañándome yo y desnudo el sapo a donde? en sanmiguel en Costa Rica que fue en Guatemala los bañamos chulones chulones los dos ya se le cayó jabón ahí pues si va ya no era responsable cuyo ya está bañado así desnudo y te cae jabón cuando está bañado así no pero ya está bañado como otro hombre imagina esta cama que enano estuviera así con buen duda de eso entonces imagínese que jate para adelante yo no tengo guardia de espaldas con buen duda de eso entonces si hubiera estado con alguien más pero al nano se le hubiera caído jabón pues puchica yo hubiera gustado de un solo si ya tenia nada la duda estaba inminente todo esto que estas diciendo y todo vos lo que necesitabas solo era un empujoncito así estuviste en peligro vos de verdad solo un empujoncito te faltó no te voy a tocar nada por favor que te caiga el mejor jabón las llaves le caen a ella no tiene problema mira la va a creper con un soltero si por lo mismo ese es el diablo que te andan poniéndolo de frente ah no si este se anda explorando este se anda explorando jajajaja ya como dicen que uno con otro uno con otro se lo ve espérame me quiero ver espérame voy a ver ya esta imaginando ya se cerro ya esto es un bloqueo sincronico defensiva esta la defensiva exploratelo entonces el papá vecino anda explorando no ya estoy explorando este viejo ya cuyo ya cuyo ya no tiene duda henry 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 en serio henry creo que se anda explorando tal vez alguien en la universidad no jajaja jajaja a camarón miramelo el la jajaja 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 estamos empezados jajaja jajaja cuantos tiempos estás ya explorando chile ya me despilé las cejas enano aprendí de vos me despilé la ceja y usted dijo que nunca iba a ser yo dije que nunca yo dije que nunca me iba a mariconía y mariconía por un ratito es normal va a que normal yo les dije todavía después si ando con mate no vaya a decir nada pero yo lo reconozco mariconada y me gustó a mí no a felipe explorámelo por favor a mí no pero usted si mirame a mí felipe quiero a mí desgraciado quiere a ver aquí detrás del otro nos andan casando ajá si es puro hombre me salen era que desde que estaba andando en el tiempo de la exploración este sugar el diablo con gran también remar felipe el sapo a mi hija para para guardar las apariencias cualquiera y cuando era soltero antes antes que tuviera mi relación me gustaba cuando yo estaba pequeña y iba a la escuela pero ya cuando estábamos los dos aquí yo ni siquiera quería tener usted sabe cuántas veces estoy todo el tiempo engañando era el show que hacíamos para la gente es difícil creer eso la verdad pues si pero así mismo se cree la gente lo que yo hago con vos y no tenemos nada y ahora te pregunto yo esa sonrisa show es que no puedes engañar a nadie no 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 no